Hola, estamos aquí con la profesora Aida Quiñones de la Universidad Javeriana. Y bueno, profesora, ¿nos puede contar sobre el proyecto que está liderando con respecto a la actividad minera en el país, en este caso Colombia? Es un proyecto que se titula Resistencias contra los Megaproyectos Mineros, en los casos de La Toma y La Colosa. Está vinculado a un proyecto más grande que es un proyecto doctoral, donde allí habría tres casos, que es La Toma, La Colosa y el territorio de Estarta Maquihue. Territorios que han sido solicitados y titulados a una empresa transnacional llamada Global Archanti. Y que tiene el mayor porcentaje de títulos en todo Colombia, más o menos el 69% de títulos se los han otorgado a esta minera. Es una minera sudafricana e inglesa, que tiene unos problemas bastante fuertes en derechos humanos y en investigaciones en Ghana. Que para nosotros llama mucho la atención, digamos, su situación. Y que en Colombia, pues, a pesar de que se diga que se hacen buenas prácticas, ya ha habido como ciertos problemas que no los podemos probar, entonces no podemos decir que... Pero ha habido ciertos problemas cuando se acercan estas grandes transnacionales. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos desarrollando, además de la investigación, algunos como posibles prácticas un poco más virtuales que nos permitan de alguna manera poder visibilizar lo que vamos avanzando, pero también como apoyo. Entonces, tenemos ahorita un desarrollo de un observatorio que se llama el Observatorio de Resistencias y Expansión Minera. El énfasis que va a tener es, obviamente, cómo se mueve todo este tema de las resistencias y cómo ha habido Expansión Minera en todo el país, principalmente durante los últimos dos gobiernos. Principalmente, digo, porque no quiere decir que solamente hay, sino durante los últimos dos gobiernos de Álvaro Uribe y Santos. Y a través, obviamente, pues, de las políticas que ellos han promovido. Otro, digamos, otro que nos ha servido para visibilizar, otro instrumento, ha sido un blog. Este blog lo construimos a raíz de un encuentro que se hizo aquí en la universidad en el 2011. Se llamó Encuentro de Acción Colectiva de Megaproyectos Mineros. Este encuentro lo hicimos en vínculo con varias facultades y organizaciones, digamos, organizaciones e instituciones. Estaban organizaciones como, por ejemplo, el colectivo de abogados José Alvear, estaba Arcoiris, estaba el CINEP. O sea, estaban varias organizaciones que, digamos, apoyaron esta reclame, que es una red que se creó precisamente que aglutina todo este tema minero y es a nivel nacional. Estaban las facultades de estudios ambientales y rurales, apoyaron facultades de comunicación. Bueno, en este momento, pues, no recuerdo quién más, pero logramos hacer un buen enganche. Estaba un grupo de la Universidad Nacional que trabaja el tema de recursos naturales y geopolítica. Y vinieron de las comunidades bastantes personas a participar con sus problemáticas, porque, como le digo, el énfasis era Megaproyectos Mineros y Acción Colectiva. Allí, producto del encuentro que nosotros hicimos, logramos hacer un manifiesto con la gente e hicimos un blog. Este blog, pues, ustedes lo podrán encontrar por Acción Colectiva y Megaproyectos Mineros. Más adelante encontrarán lo que les comentaba, el observatorio, que está en construcción apenas, pero va a ser un observatorio que se llame Resistencias y Expansión Minera. También estamos construyendo todo un sistema de información georreferencial que va a estar vinculado justamente al observatorio, donde nos vamos a poder permitir mostrar cómo va avanzando este tema, cómo de un momento a otro, pues, muchos de los territorios donde estamos trabajando van a quedar prácticamente, por encima de ellos, titulados y concesionados, no solamente con minería, sino también, pues, en proyectos mineroenergéticos. Digamos, eso es lo que hemos avanzado. También esto ha servido para que algunos estudiantes se vinculen con otros proyectos. Por ejemplo, en este momento, unos estudiantes están desarrollando un portal, que va a ser un portal para hacer, para promocionar, digamos, todo el tema ambiental y hacer alfabetización informacional con un grupo de personas en uno de los territorios que estamos trabajando. Y yo creo que más adelante, pues, seguirá también vinculándose en gente que le llame la atención, que visibilizar todas estas problemáticas. Sí. Sí. Dígame, ¿qué, bajo qué lineamientos están construyendo este observatorio? O sea, ¿qué intentan con él? Bueno, lo que intentamos con el observatorio es realmente hacer seguimiento de qué pasa en estos territorios. Aquí hay un observatorio en la universidad que se llama el Observatorio de Territorios Étnicos y ha crecido un poco a étnicos campesinos. Ellos tienen un énfasis en hacer todo el seguimiento de lo que ocurre en unos territorios donde ellos están trabajando. Nosotros vamos a concentrarnos únicamente en el tema minero y el ideal es, con el tema minero, hacer también seguimiento tal cual como si estuviéramos en el lugar. ¿El ámbito es todo Colombia, cierto? No, el ámbito son, en este momento, los tres casos. Ah, ya. Son tres casos. Uno que es en la Colosa, Cajamarca, Tolima, que es región central, estratégico, precisamente por ser región central. El otro es en Zaptamaquihue, que queda en Caldono, Cauca, al sur del país. Y el otro es en Suárez, que también queda en Cauca, también al sur del país. Y todos son, estos son los suroccidentes. Inicialmente empezamos por esos casos, tenemos vínculo con gente que está trabajando otros casos. Entonces, el ideal es empezar, monitorear primero, mirar cómo va funcionando, para empezar a vincular el resto de casos. En el blog se aparece de todo hasta de América Latina. Entonces, el ideal es poder llegar también al... el blog nos quedó chiquito, ya está lento. Entonces, dijimos, pues, pensemos en algo que pueda darnos más dinamismo y que además se pueda evidenciar el trabajo de investigación allí. Ya. Esto también se articula con las diversas organizaciones campesinas, indígenas, ¿no? Sí, sí. Sí, a ellos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que les vamos a dictar también un curso, digamos, de alfabetización informacional, de tal manera que las organizaciones van a tener también entrada. Entonces, por ejemplo, digamos, el consejo comunitario de uno de los casos, que es el de la toma, con ellos vamos a tener un permanente contacto y ellos van a tener entrada a este observatorio para estar informando permanentemente qué está ocurriendo en su lugar. Lo mismo va a pasar con el tema de Cajamarca, qué está pasando allí, y con el que estamos en el Tolima, y con el tema indígena también, qué está pasando allí en su comunidad de Santa Maquil o Cauca, que son, digamos, tres casos que tienen una característica. O sea, yo no creo en las políticas, digamos, identitarias, barco mundial, porque me preocupan mucho, porque, pues, dividen y fragmentan, pero de alguna manera, pues, estamos hablando de territorios campesinos, indígenas y negros, ¿sí? Y esta tiene la característica de tener los tres tipos de territorio, además porque se han creado políticas también diferentes para cada uno. Entonces, nos interesa también como que se visibilicen esas diferencias que hay. Un ejemplo, en los territorios indígenas, pues, conocemos que, indígenas o de negritudes, conocemos que hay el tema de consulta previa, consentimiento informado. En los territorios campesinos aquí no hay nada, no existe nada. Entonces, es muy preocupante porque simplemente la gente, quiera o no quiera, por encima de ellos ni siquiera va a haber consulta, entonces, por supuesto, no hay consentimiento informado ni nada. Ahora, se tiene, por lo general se dice que se les informa, ¿no? Pero en realidad no se ha informado en ninguno de los lugares. Y también hay otro tema que se le dice a la gente que es que tiene licencia, que, digamos, ninguna de las corporaciones o ninguna de estas empresas puede operar sin licencia social. En realidad nos hemos dado cuenta que en muchos de los lugares no hay licencia social, pero que operan, ¿no? Entonces, eso pues también es como una real, como algo así como lo que se le dice, pero que no es cierto. Bueno, muchas gracias por su tiempo, profesor. Bueno, con mucho gusto. Gracias.